Hola a todos, hoy nos encontramos nuevamente con uno de los videos sobre las curiosidades de Argentina. Este es el video número 3. Argentina es el país más visitado de Sudamérica. La ciudad autónoma de Buenos Aires es la ciudad más visitada de Sudamérica. Decimos ciudad autónoma de Buenos Aires porque la Constitución Nacional le otorgó este poder, le otorgó el poder de ser una ciudad autónoma. ¿Qué significa esto? Esta ciudad tiene o se un estatus equiparable al de una provincia. Teniendo por lo tanto representantes en el Congreso de la Nación, además de una legislatura propia. El Teatro Colón, ubicado en esta ciudad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un teatro de ópera. Por su tamaño, acústica y trayectoria, está considerado como uno de los cinco mejores del mundo. ¿Lo sabías? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.